arriba que se vea que los andan buscando que madre Volteala así Juan Carlos, volteala de lado Suelta, suelta Ándale así Tu agarra aquí así ¿Qué es eso? ¡Pesa! 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 Mira, tu agarra aquí así Descansen tantito, ya vieron como Es que estos no pueden y mira No dejo la coreografía ¡Pesa! No Juan Carlos, que tiene tiro ¡Rápido, rápido Carlos! Bueno, vean la pistola para arriba ¡Sale! ¡De lado! ¡Sale, Juan Carlos! ¡Venga, Juan Carlos! ¡Yan whisky! ¡Alsa la cara! ¡Qué pendejos son! Si vieran que les estoy tomando videos ¡Sale! ¡Ya está! ¡Hala, sáquense las pichas, a ver! Ahí traen como 250 euros de carnet, cabrones Sí Antiecológicos esos que los sepan Greenpeace Como que traemos hambre por acá Ella es verdad Y se respeta la veda señores, miren nada más Claro que sí En tres meses nos comemos estos camarones Son puros timichos estos Le respeta la veda